Arta, cansada, quieren darse besos entre ustedes, tortilleras, asquerosas, roñosas, pero sabes que, hoy no vengo a hablar de mujeres que no son mujeres de verdad, una mujer que se precie, tiene que chupar pito, como yo, una mujer que se precie, no puede darse unos besos con amigas, eso es para las roñosas, para las mujeres que no son de verdad, mirame con esta boca, sabés la cantidad de pito que he hecho, mirá, mirá, mirá la cantidad de pito, chupá, pará, ponchame la boca, sácame la música, ponchame la boca, mirá la boca de chupaberga, mirá, mirá, mirá la boca que tengo. Aprendan, brutas, asquerosas, hijas de puta, aprendan a chuparla, antes de darse besos entre nenas, antinaturales, antinaturales, pero no vengo a hablar de esto, poneme la música. Estoy cansada, chicos, qué días, qué momentos, qué país, qué país que hicieron mierda, cómo rompieron la Argentina. Imagina, acércate cuando digo esto, qué estás haciendo, gordo, le quiero hablar al gordo pachanga, qué estás haciendo, gordo, poneme la foto del gordo, atrás, qué haces, gordo, se te subió el colesterol, qué pasó, no te cuida, Fabiola, porque tiene que cuidar al nene, poneme la foto del nene, no, el desviado no, chicos, póngame al otro, al chiquito, ahí está. Al monito, poneme, ahí está, poneme el mono. Bueno, poneme una foto del desviado y del mono, del desviado y del mono, poneme los dos y de ella, de Analfa Viola, ahí está. Y foto del gordo. Así vas a gobernar este país, gordo puto, gordo violento, gordo de mierda, harta, harta, la violencia que generan, harta, chicos. Violentos. Sos un gordo violento, gordo violeta. Saben que pierden las elecciones, ya lo saben, ¿no? ¿Ya lo sabés, gordo? ¿Asqueroso? ¿Hijo de puta? ¿Basura? Sabés que perdés las elecciones, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Nos llenan el país de venezolanos y de iraníes. Quieren llenar el país de chavistas. Eso es lo que quiere hacer el gordo hijo de remil, puta la concha de tu madre, violento. Eso es lo que quiere hacer. Es una célula iraní venezolana mapuche. Vienen a matarnos. Vienen por todo. Este es el primer vuelo, porque tengo información. Tengo mucha data, que ya la voy a poner en su momento acá. Tengo muchísima data, que es el primer vuelo que viene con venezolanos, con iraníes. ¿Y sabés con qué plata lo hacen? ¿Con qué plata vienen? Con la mía, gordo. Con la tuya. Con la tuya. Con la de la gente de bien que ama este país. Poneme, sacame la foto del mono. Y poneme la foto del gordo conmigo al lado, como si yo fuera la primera dama. Poneme la foto del gordo. Te perdiste de esto, gordo. Te perdiste esto. Ponchame mientras las tetas para que vean el minón que soy. Ponchame las tetas, la concha, la boca. Ponchame todo. Esto te perdiste, gordo. Y ahora, ¿qué haces? Sacame la foto de los dos y poné la foto del solo vestido de iraní. Ponelo con una sábana o algo arriba y ponelo vestido de iraní. ¿Qué querés ser ahora, iraní? Gordo del orto. Nosotros le pagamos el sueldo. Nosotros les pagamos el sueldo y nosotros los vamos a echar a patadas en el culo. Nosotros los vamos a sacar. Nosotros queremos verlos colgados en la plaza. Violentos. Porque son violentos. Por eso hay que colgarlos uno por uno en la plaza de mayo. Y pasar y mirarlos y mearlos y escupirlos y tirarles dardos por violentos, por hijos de puta. Tengo otra data increíble. Ustedes saben que yo no miento. Siempre digo la verdad. Van a ser un barrio iraní. Van a expropiar casas. Si vos tenés tu casa, te van a echar de tu casa. Y van a poner iraníes. Van a poner iraníes. Habla bien, pelotuda. Van a poner iraníes. Habla bien. Bueno, van a poner iraníes. Y lo dije bien y ponchame la lengua. Ponchame esta lengua chupaberga que tengo. Chúpame, chupame, 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 dale, 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 chupame, chupame, chupame. Me voy a chupar los pezones. Me voy a hacer una turca sola. Me voy a chupar todos los pezones yo. Van a ser un barrio iraní. Te van a sacar tu casa. Esta data es verdadera. Esta data la tengo. Nadie más la tiene. Yo sola tengo esta información. Te van a sacar tus ahorros. Vienen por todo. Porque saben que pierden las elecciones. Son lo peor que nos pasó en la vida. Poneme la foto del dictador. Poneme la foto del gordo. Con la... Vestido de iraní. Ahí está. Nos vamos con esta foto. Quiero escupirlo y mearlo antes de irme. Gordo hijo de puta. Gordo de mierda. ¿Sabés qué sembrás? Sembrás violencia a la concha de tu madre.